¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos se me dublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí De tratar de olvidarte Quién será del destino No vayas a pensar que siento pena Sino que hacerse brillante en mis ojos Son solo dos botitas de esclarecha Que rotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas ese ruido aquí en mis ojos Son solo dos botitas de esclarecha Que rotan al saber que ya te marchas El único, el presidente mayor, el economista ¿Dónde crees que yo estoy ausente? Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Los semis de este rencor no habrá Y mi llanto no te llevará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Los derribes y amantes Gracias por tu adiós Pregunta especial de esta noche Donde se encuentra la persona La pareja El grupo más bullicioso de San Juan Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós